Muchas gracias Radio Universitaria por esta última oportunidad que se me ofrece horas antes de salir del país para decir unas palabras que van dirigidas en primer lugar a los estudiantes de la universidad los profesores, funcionarios y a todos los compañeros de labores Para quienes no tuvimos el gusto de escuchar en vida a Don Rodrigo Facio esta grabación representa un tesoro para preservar este y miles de otros archivos sonoros que son parte de nuestro acervo cultural y académico es que las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Archivo Universitario firmaron un convenio para la recuperación y conservación del patrimonio sonoro de la universidad Buena parte de la historia de la Universidad de Costa Rica, incluso del país está en las cintas abiertas que nosotros tenemos en nuestra fonoteca y buena parte del quehacer cultural de la universidad está respaldado en estos documentos El propósito es heredarle a las nuevas generaciones un archivo sonoro bajo condiciones físicas y tecnológicas que garanticen su sostenibilidad y lo más importante, su accesibilidad En este momento nos estamos abocando a la identificación y clasificación del material con miras a una posterior catalogación de modo que nosotros podamos digitalizar y poner al servicio de la comunidad todo este patrimonio cultural Somos de las pocas radioemisoras del país que cuentan con registros sonoros de sus personajes y de su historia Son fuente de riqueza para investigadores y estudiantes y además revelan nuestra vocación por ser un grupo radiofónico de carácter cultural y abierto a toda opinión propio de una universidad pública como la nuestra